Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí Néstor Dávila. Felicitaciones. Gracias por registrarte al curso de Marketing Digital. Tomaste la mejor decisión. Antes de que ingreses al área de miembros, quiero hablarte acerca de qué es lo que vas a aprender. Vas a aprender a analizar quién es tu cliente ideal, a quién enfocar en tu meta. Esto es primordial, aquí es esencial para tu negocio, ya que si te desenfocas, vas a dejar tu proyecto a medias. No vas a culminarlo y aquí es bien importante estar enfocado. Crear tu negocio desde cero. ¿Por qué? Porque si tú no cuentas con un negocio, vas a poder aprender a crearlo desde cero. Vas a también aprender a escalar tu negocio paso a paso si ya cuentas con un negocio como tal. Y también vas a aprender a vender por Internet. Si tú aprendes esta habilidad, esto te lo digo porque esto de vender por Internet conlleva una serie de herramientas, conocimientos, estrategias. Si tú logras dominar esto, vas a poder vender tu producto o servicio y vas a poder ganar mucho dinero. Juntos lograremos tenga resultados sí o sí. El conocimiento es bien importante, ya que si tú aprendes, le dedicas tiempo a tu negocio, este va a funcionar. Las herramientas para el logro de objetivos serán tuyas siempre y cuando decidas tomar acción y emprender el camino. Esto es lo que te quería compartir antes de que ingreses al área de miembros. Así que muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el primer entrenamiento. Te mando un fuerte abrazo.